¿Cómo están? Qué gusto, qué gusto saludarles hoy, dieciséis de septiembre, feliz día de la independencia a todos los mexicanos, estamos en en celebración el día de hoy, y bueno, pues esos son los datos que ha arrojado el coronavirus en nuestro país, a mitad de septiembre, así están las cifras. Ya en la portada del Universal Deportes, hemos dedicado al clásico del fútbol mexicano, con varios temas que se resaltan, las voces del americanismo, las voces históricas del americanismo, que hablan acerca de lo que representa jugar contra Chivas, de lo que se está jugando Miguel Herrera en este partido, y el pronóstico de cada uno de estas leyendas, qué está sucediendo en el entorno americanista, hay o no hay, pues un convencimiento de lo que es el entrenador, estas son las palabras de muchos, de muchos de los que pasaron por ahí, pues con grandes, grandes historias futbolísticas en el equipo del América. En el equipo del Guadalajara, por su lado, que ya también tendremos un especial de todo esto de ellos, ayer habló Víctor Manuel Bucetich y todavía no tiene una definición en la portería, estará rotando, estará probando a Gudiño, estará probando a Toño Rodríguez, así estará llevando Víctor Manuel Bucetich, que también ha hablado acerca de lo que será su primer clásico del fútbol mexicano, y lo que es la gran diferencia con un clásico regional, un clásico que no interesa más allá de Gonzalitos como es el clásico regio, pero, pero pues a los, a la gente de Monterrey parece que eso le ha afectado mucho escucharlo, ¿no? Porque pues si ha habido un estandarte histórico, el equipo de los rayados ha sido prácticamente Víctor Manuel Bucetich. La serie mundial en una sola sede, esto ya es prácticamente un hecho, se tendrá que oficializar en las próximas horas en Arlington, en frente al estadio de los Cowboys, en este magnífico estadio que abrieron para los Rangers de Texas, ahí estarían jugándose los juegos de la serie mundial, todos, desde el 1 hasta el 7 si es necesario, en una sola sede para tener control absoluto de lo que es el COVID-19 con los peloteros de grandes ligas, y esto, bueno, me parece que es una bonidad, desde antes estaría aislándose desde las series de campeonato, las series divisionales, en fin, así estarían la situación en las grandes ligas, en el béisbol de Estados Unidos. Y en el fondo del meollo lo hemos dedicado, traumas que aparecen cuando se analiza a Raúl Alonso Jiménez. Poco más de un día después del primer gol de Raúl Jiménez en la nueva temporada con el Wolverhampton surge una reflexión, la maldita terquedad de algunos analistas y o comunicadores de ponerlo, colocarlo en otro equipo diferente, como si fuera poca cosa estar en un equipo como los Wolves y destacar como lo viene haciendo desde que llegó Raúl Jiménez. Una tendencia que comenzó a generarse a partir de las buenas actuaciones del delantero mexicano la temporada pasada en la que marcó 27 goles, sumó 10 asistencias entre la Premier League, la Europa League, la clasificación en la Europa League, como si jugar en este modesto equipo de la ciudad al noroeste de Londres fuera indigno. A Jiménez se le ve cómodo con los Wolves y el equipo se ve cómodo con él. Ha hecho una magnífica sociedad con Adama Troare, sin olvidar que también se ha beneficiado del juego de otros elementos del equipo como Pedro Neto o Diogo Jota. Y ha encajado perfecto los esquemas del técnico Nuno Espíritu Santo al ser un delantero con la capacidad de jugar acompañado en una alineación con dos ejes de ataque o hacerlo solo cuando disponen a dos extremos. El rol que desempeña en las transiciones al ataque y las posiciones que guarda partiendo del medio campo siempre buscando el desmarque y quedar frente a la portería. Lo han llevado no solamente a ser el mejor futbolista o de los mejores futbolistas de la liga premier sino también obviamente del fútbol mexicano. No hay nadie en este momento con el nivel de Raúl de cara a la eliminatoria mundialista a quitarle la titularidad en la selección nacional. Pero eso resulta incomprensible que viendo la armonía con la que se desempeña con el Wolverhampton lo que ha generado a estar en este club y lo que sí ha generado tanto el club como él para el equipo quieran sacarlo de ahí o ponerlo o pretenderlo o verlo en otros equipos en los que además ni siquiera sería seguro que fuera titular. Jiménez se ha ganado su puesto en la Premier League como uno de los centros delanteros más letales de los últimos años y eso se debe respetar y dejarlo que esté sacando donde debe de destacar. Pero no solamente eso sino que además debe ser aprovechado por Gerardo del Tata Martino en la selección nacional ya que en estos momentos no existe otro centro delantero que pueda generar lo mismo que Jiménez. Desde hace tiempo nos hemos olvidado de Javier Hernández inmerso en una baja abismal de juego deprimido futbolísticamente y sin trascendencia. A José Juan Macías le falta mucho pero mucho en verdad para pensar en bajarlo de la titularidad con el equipo mexicano otros como Henry Martín y Alan Pulido que pueden ser opciones de cambio pero no hay otro que pueda ocupar la titularidad y eso se lo ha ganado este hombre con trabajo, resultados, no solamente con concursos de popularidad y mercadotecnia muy barata. Bueno, cara que terminó siendo muy barata. Es cierto que todavía falta para el cierre de fichajes pero si la decisión de Raúl Jiménez ha sido darle continuidad a lo que ha ganado con el Wolverhampton es muy acertada y también del Wolverhampton darle continuidad a Raúl. Aunque salgan con la estupidez de que ese club no ganará nada porque siempre será mejor que juegue a que se cuelgue medallas y títulos de la banca o redes sociales. Es mucho mejor ser el titular. El líder de un equipo como el Wolverhampton que simplemente irá a un equipo de renombre a que si no encajas de inmediato vas a banquear. Por eso cuando se habla de Jiménez parecen salir los complejos de inferioridad de muchos complejos absurdos. El día de hoy dedicado a traumas que aparecen cuando se analiza a Raúl Jiménez.